¡Vamos, Gal! MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana. Javier Candelaria, gracias. Por supuesto, acá estamos con el ranking MTU. Los que siempre votás por el 093 80 80 49. Con el auspicio de Faisán, un buen amigo en tu mesa. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. El apoyo de Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca del momento. Sábado 10 de junio. Feliz cumpleaños para Pablo Cocina. Salud, Pablo. Felicidades. Vamos a repasar la lista. Muesto 10. Deniserías, exploto de emoción. Exploto de emoción, te estoy amando. Despiertas la magia que yo había amado. Muesto 9. Martín Quiroga, bendición. Adiós, no pararé. Los Fiscantes, ya fue. Muesto 7. Para el bailador, la bebé. Muesto 6. Los Negroni, después de la playa. Muesto 7. Candelaria, adiós. Muesto 4. Mi cumbia 100%. Me acuerdo de ti. Pero la miro y me acuerdo de ti. Muesto 3. La descarga. Nadie te cree. Si me preguntan por ti, dile que todo es mentira. Llamé la culpa a mí, contigo yo. Romántica, susurro. Número 2. Y hoy quiero amanecer contigo a despertar. Hugo que hay la mía y no estás con nosotros. Muesto 1. Sin verse, miénteme en el 1. Número 1. Nos vamos, quedate en MTU. Luego de la pausa, continúa. Música tropical uruguaya, acá en el 10. El oficio de Faisano, ponerme en tu mesa. Aire FM 100.3. Y Apache Look, la marca al momento. El reencuentro más tarde, 22 horas, en A más B. Acá en el 10, el próximo sábado. Te dejo el chiste malo del día. Doctor, doctor, todo el mundo me ignora. El que sigue. Aire FM 100.3. La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3, 24 horas de música tropical.